Tienes el hábito de decir cosas equivocadas. Durante sus 22 años de reinado, este monarca francés conocido como el Rey Araña, tuvo un pleito continuo con Carlos el Temerario, Duque de Borgogna. ¿Peter? ¿Quién fue el Rey Luis XII? Oh, lo siento, Peter, pero la respuesta era el Rey Luis XI. ¡Ay, demonios! ¡Ya lo sabía! ¡Ay, j***, j***, boca de j***, solo digo pendej***as! El Rey Luis XI. Tim, tu turno.